¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la sicia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no estoy conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y el que la busque sea es un absurdo ¡Olvídala! No pasen para mí, por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños le canse mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Es que no dejaría, es que no dejar los recuerdos Es que no deja los recuerdos, si yo le enseñe a amar Pues su primer amor, fue su primer amor No salen de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, me busca otra ilusión Sabrosura, sabrosura, sabrosura Hermano, es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en su mirada Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo ya la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella es cielos estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella no iré vida Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, ya tiene otro amor Arráncala de ti, ya tiene otro amor